No, lo afrontamos con las máximas condiciones y garantías de dar el 100% y de salir al campo a ganar el partido, va por todas. Y bueno, está claro que nosotros intentaremos defender sus armas porque las tienen y muy buenas, pero bueno, nosotros también contamos con grandes jugadores, con un buen equipo para intentar hacerles daño a ellos en su estadio, que es lo que queremos. Sí, sí, creo que bueno, siempre hemos hecho un buen trabajo contra el Atlético, tanto en casa como fuera de casa, y bueno, para nosotros siempre es importante porque el consideremos un rival directo. Tenen grandes jugadores y tendremos que estar muy atentos porque, bueno, sabemos el peligro que pueden traer, pero bueno, yo creo que ellos también podrán y tendrán que estar fijándose un poco en lo que nosotros hacemos. Sí, bueno, ellos sabemos que siempre eixen muy intensos en el seu estadio y que sobretot en los primeros 15 o 20 minutos, pues eso mismo, intenten tancar en la tu área y se hace complicado, pero bueno, nosotros esperamos un partido super disputado, en el cual nosotros también seguro que tendremos las opciones que estamos trabajando durante toda la semana entrenando a tope para poder guanyar el partido. Gracias. Gracias.